La profesora Silvia, quien se va a sepedir en esta oportunidad dándonos a conocer los distintos roques de esta danza, Unzaga de la Vega. Primeramente, a los señores autoridades y también al público en general. El Colegio Unzaga de la Vega se presenta por primera vez el año 2003 con la danza Los Inques. Aquí vamos a ver a nuestra danza con una división social que tenía la historia. Se han tomado dos canales, uno del Canadá y otro es la historia. En realidad, cómo vivirán estos incas, quiénes eran. Hemos hecho una investigación y tenemos, gracias a ustedes, los bloques que vamos a presentar. En este momento están saliendo muchos jóvenes atletas que tenían que representar grandes distancias de uno para el otro, llevando mensajes. La banda también se ha creado en el 2003 y se puede llevarse a la casa de los índices. La banda también se ha creado en el 2003 y se puede llevarse a la casa de los índices. La banda también se ha creado en el 2003 y se puede llevarse a la casa de los índices. La banda también se ha creado en el 2003 y se puede llevarse a la casa de los índices. Estamos haciendo la alegoría para el descubrimiento de América. Vamos a ver el bloque de los españoles a Cristóbal Colón. Estamos mostrando que el poder se descubre a América. En fin, estos son los barcos que llegan a América, especialmente a conquistar el imperio de un caso que se decía que tenía mucho oro. Por eso es que los españoles tenían tanto tiempo que llegaron aquí para poder obtener toda esta belleza. El bloque de los españoles está confundado por Cristóbal Colón, está Martínez, está Francisco Pizarro, Armando Pizarro. Cristóbal Colón, que se está posicionando ahí, en el territorio americano. Estos españoles, aunque pocos han contestado a los índices, eran tan ambiciosos que llegaron a tener todo lo que ellos querían. Si te mandó, aún hasta hoy en día no se sabe dónde llevaron los grandes tesoros de oro del himno. Algunos escritores que llegaron a los índices, eran tan ambiciosos que llegaron a tener todo lo que ellos querían. Pero si te jura, Juan Verde, hizo el inquirio. Quien viene desde Tumbes como intérprete. Y este hablaba castellano y hablaba el viejo. Son los primeros que están. Y aquí tenemos a los españoles. Francisco Pizarro. Francisco Pizarro. Diego de Armando. Fernando Pizarro. Y un grupo de españoles que ingresan para poder obtener lo que ellos querían. También tenemos aquí a los cantadores. Los pequeños que siempre se llevaban para la fiesta de 20 años. Se cargaba la chicha en nuestros niños. Tenemos los de Ocho y más. Estos eran niños que iban a la escuela. Hijos de lobos. Hijos de... Con soberanía y de las patas. Estos eran niños que los niños. Porque las entendíamos. Los niños pueden poder entrar a la escuela. Y poder aprender. Las enseñanzas que se daban ahí. Aprender no solo el pecho. Sino también el cujito. Porque ellos hablaban que se vivían. Marquinhos. 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 Las calles, por lo tanto, ellas tenían que hacer constantemente las calles. Ahí tenemos los cabellos, los indolentes, que están abiertos. Y vamos a ver, tiene toda la belleza de los trajes que tienen estas cosas. Han sido elaborados, han sido eliminados, han sido tratados por las mamaconas. Ellas la fumaban de buscar con mi lado. El pueblo tenía que ser heredado para volver a ser la sopa de la descarada. Tenemos aquí a las calles, las calles eran las congeladas como amantes del fin. Pero estaban siendo protegidas por él y eran nobles. Y a lo que diga, no va habiendo ya princesa con quien casarse. Se casa con su hermana y hasta que le dé un heredero. Las calles eran las que estaban a lado del fin. Tenemos aquí a los grupos, los suyos. Los mayores, sus esposas, que deberían tener en el potencial, deberían controlar su territorio a los cuales habían sido nombrados. Posteriadamente es lo que estamos viendo, el ingreso de los carros. Esta gente estaba muy preparada, era gente que sabía de ciencias, sabía de medicina, sabía de todo. Esos hacieron pruebas, las armas, las organizaciones, que hayan que poder, manipulizar la manera que no tenían para hacer que esos experimentos, que no tenían saberte los misterios, que no tenían sabores, a probar, que no tenían su sanción, y este grupo de amaldes, somos santos amaldes. Estas amaldas se dividían en dos, uno que eran los discípulos mayores, quienes desinflaban los discípulos, tenían que ver qué decían esos discípulos, porque la otra mitad eran los catacanales, y todas esas eran las que curaban, eran creación que venían de curar, que venían de saber las enfermedades que tenían sus discípulos, por favor de eso, estaban a cargo de los amados. Estas son las personas expertas que sabían trabajar en el vestido, en el bordado, en el tenido, y en la elaboración de los trajes de esos majestades que eran para los discípulos. Gracias a estas patatinas tenemos aquí una exposición de las curvas que ancestrales, ellas utilizaban que eran maíz, como base de sus muestras y de su almendras. Luego vamos a ver a las pistas, las pistas que eran escondidas, y se vieron las marcas. Estas son las pistas que tenían que ser divididas en las marcas, para adorar a los discípulos. Y el resto eran artistas que recibían la visita, amarillo, blanco, gris, son todos los colores. Esa era la base de la economía de los incas que trabajaban con ellos, que elaboraban las marcas, etc. Lo que entramos ahora son las cruces. Estas son las cuerdas eran las que sentían la mano, y eran las que estaban al lado de las marcas, pero les ofrecían para poder ir a las semillas. Estas eran las que daban la base para poder hacer un extraño, las camas, los almohades, que no coloque en el interior de la sociedad. Aquí tenemos estos chastis. Estos chastis eran dos de esas fiestas. Deberían ser estudios por ser libros en las piernas, ya que de los años de distancia no eran chavantes y deberían tener una buena memoria. Tres veces se repetía el mensaje, pero si no, estos deberían aprender de mí. Estos chastis, o sea, la mamá de los chastis, utilizaban la grasa de llama de alpaca para poder funcionar las rodillas, para que estos tengan facilidad de irnos a un lugar a otro lugar. Entonces, si quedan aceptándose en este bloque, solamente este tipo de personas. Estos que deberían ser áfiles. ¡Ya que deben ser listas! ¡Ya que nosRP�� Alejo! ¡Ay no, nadie que quede! ¡Ya que nos ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, están indicándonos, por favor, que apresuren, ya están sacando banderas rocas, por favor, apresuremos la danza en salida. La más larga, bueno, el control ya están indicando que es banderas rocas, por favor. Pedimos, por favor, un poquito más de ruidez para no tener ningún tipo de documentos de sanciones. Felicidades a los pueblos de Bolivia, a los docentes, a la dirección, a los profesores de esta unidad educativa que han completado en todo sentido para la presentación del ISO 2023 a la banda de música y a todos los profesores. Sonido conmigo es un poco el queは about to the people who have been in the middle of the world. El responsable ballet y a todos losあれos ha acertado la danza me llama contra dos filos X. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.